Bueno chavales, muy buenas a todos, estamos aquí otra vez en Minecraft y bueno, recordáis como lo dejé, que os dije que tenía que instalar el mod para los mapas, pues aquí lo tengo, ya lo he instalado, la verdad que bueno, ha sido, la verdad que, vale, voy a silenciar el teléfono, la verdad que bueno, no me ha costado mucho, que es lo raro, vale, espero que no se me borren como se borraban antes cuando jugaba con Ramón, que se me borraban cada, uh, vaya lagazo, vaya lagazo, Madre mía, bueno, eh, lo dicho, que espero que no tenga problemas con esto, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me he perdido, vamos a hacer la puerta, pues oye, pues no lo sé, la voy a hacer por al lado, no, no, que coño, no, si, 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 si no me convence, la voy a poner aquí de momento y luego ya, primero tendré que hacer la puerta, pero bueno, quería eso para poner los puntos, para sobre todo el mapa, pero sobre todo los puntos para cuando me vaya lejos de casa, no perderme, vale, dejé aquí el cristal haciendo que ya veis que no he hecho nada, que me he conectado ahora mismo, porque apenas hay cristal hecho, vale, así que a ver si tengo madera, tengo otra mesa de crafteo, vale, voy a hacer dos baules, no sé por qué no he puesto dos, desde el principio, más que nada porque no sé cómo se hace, muy bien, y de momento vamos a ponerlos aquí, y vamos a dejar todas las espadas que me hice en el anterior episodio, voy a dejar esta y esta también, bueno, por si acaso llevaré dos encima, y esta también la dejo, pero bueno, he hecho muchas cosas que no necesito, pero bueno, de momento, de momento, bueno, es lo que hay, vale, así que bueno, a ver, es que no quiero llevarme nada, que no me tenga que llevar, y tampoco quiero dejar nada, que esto lo voy a plantar ahora, vale, esto por aquí, y bueno, sí, voy a hacer unas antorchas, que siempre van bien, vale, que se ha acabado, vale, se ha acabado el carbón, carbón vegetal, ah, espérate, espérate, que tengo espada, que, a ver, ahí, que yo por lo que he visto en otros vídeos, se pueden poner cosas así, que no lo sabía, no lo sabía, no tenía idea, voy a hacer la puerta, para cerrar, vale, esto por aquí, y ya tenemos puerta, vale, de momento, una casa bastante normalita, ya digo que, bueno, no tengo, no tengo mucha prisa, así, bueno, más o menos, está, vale, está decente, y lo que quiero, ah, espérate, tengo un bambú, voy a plantarlo, voy a plantarlo por detrás, así no, bueno, bueno, voy a plantarlo por los lados, de momento, oye, que pesados, tío, nunca me habla nadie, no, eso ha suena muy, uy, ha suena muy, jajaja, que broma, bueno, voy a plantar por aquí al lado también, no, de momento, de momento voy a dejarlo así, y luego ya pondré el árbol este, voy a ponerlo por aquí, creo que total, aquí quiero árboles y está todo lleno ya, mira el pequeñito que es y lo grande que se va a hacer, vale, voy a comer un poco, tendría que, bueno, ya veremos qué hago, madre mía, tenía hambre, tenía hambre, vamos a ver, porque aquí había, aquí ya digo que acabaré poniendo un paseo, un, unos cuantos cubos para no pasar por el agua, ¿dónde estaba la cueva? Ah, aquí está, vale, que había visto el hierro, en el anterior episodio, vale, vale, ahí, creo que, es, pero si es de ti, uy, un creeper, eso ya es más peligroso, a ver, que suban, bueno, no, no suben, porque pues no pueden, quiero meterlo en zona hostia antes de que explote, uff, hay mucho bicho, espérate, que no quiero que venga por arriba, que, a ver, creeper, oye, ¿cómo has subido hasta ahí? Y tú igual, ¿cómo has subido? No me estoy, eh, es que no, no me, no me quiero fiar, porque ya veo que voy a palmar la, ¡no! Vale, lo primero va a ser, lo primero va a ser, uff, un momento, por favor, estoy pensando, no quiero cagarla, mmm, lo primero va a ser, hacer la salida, para poder salir si nace otro bicho, por ahí, uff, ya, son pocos bichos, sí, pero, bueno, que yo, con uno solo ya, ya muero, o sea, que, cuidaen conmigo, vale, he hecho entorno, ah, la tengo aquí, vale, quiero asegurarme que no hay ningún bicho, porque luego me vienen por detrás, y pam, pam, y bueno, eh, bueno, tengo que, primero de todo, tengo que conseguir un poco de, de todo, para, luego, poder ir a buscar, lo primero, yo creo que será, pues, intentar encontrar diamante, intentar encontrar obsidiana, para, bueno, lava, para hacer la obsidiana, o si, si hay, pues, mira, si la encuentro ya la obsidiana hecha, pues, mejor, para hacer la, la mesa de encantamientos, tengo que hacer también el portal al, al nether, aquí no hay nada, vale, y, bueno, me extraña que aquí haya arena, no sé, lo veo raro, eh, no, no digo que no, no se pueda, vale, mira, ahí tenemos lava, esta va a venir, seguro que, me encuentro hasta, hasta diamante, por aquí, hasta abajo, obviamente, pero seguro que encuentro, así que, bueno, y nada, como veis, ya he instalado el, bueno, ya lo he dicho antes, pero, por si acaso, que, bueno, he instalado ya, aquí, coge el carbón, he instalado ya el, rey map, rey map, o rey mod, no sé como se llama, para tener el mapa, el mini mapa, para tener la altura en la que estoy, para poner puntos en el mapa, que, que, sobre todo, eso es lo que quería, pero también lo quería por las alturas, para saber en qué altura estoy, voy a coger un poco de piedra, para, para acabar la casa, y, bueno, en un, de momento, me está gustando, la verdad, la serie, no, de momento, es que no he, no he hecho nada, pero, no sé, creo que, que, bueno, pues, no será aburrida, porque tengo unos objetivos marcados para hacer, y yo creo que eso, pues, le da, algo diferente a todas las series que he tenido, porque, he tenido ya tres, tres series, creo, y no sé, no, ninguna me acababa de, de gustar muchísimo, pero esta, pues, no sé, la he empezado con muchísimas ganas, aunque, bueno, pues, con mucho pillan 20 visitas, en una semana, mis vídeos de Minecraft, pero, bueno, que, que, bueno, que me da igual, me paso chulo, me lo paso bien grabando, y eso es lo que me, eso es por lo que yo grabo, voy a poner una techa por aquí, sé que se puede hacer con los números, pero es que nunca me acuerdo, y luego, cuando hago así con la rueda, digo, mierda, si se puede hacer con los números, de cambiar de sitio, esto, de donde con las cosas, coño, cambia, ves, es que a veces me falla la rueda, porque resbala, voy a coger un, esto, un poco de hierro, y nada, me voy a ir ya, porque, no quiero, seguro, hay que arbor para ahí, vale, aquí, hay un esqueletón, voy a coger, no decido, porque, a ver si se va a girar para acá, el esqueletón, y me va a tirar a la lava, o algo, así que vámonos para arriba, sube, 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 no sé, el pack de mods, no es que no me guste, pero tampoco me encanta, eh, ni me gusta, ni me deja de, bueno, no es que no sé, no me llama la atención mucho tampoco, bueno, pues aquí tengo una mina, voy a poner una de esto, por si acaso, mina, y voy, voy a poner comida en el horno, entre que, tengo poca, y que se me va como sin, es que se me va como cruda, tampoco es que hace mucho, voy a quitar esto, de momento, voy a poner la ternera, voy a quitar el cristal, espérate, ese cucho es carbón, y voy a poner carbón, pensé que había puesto el pedernal, no sé si, sí, lo que voy a hacer, va a ser, esta altura, hacer la de cristal, hacer dos alturas de cristal, o una, no sé, ahora ya lo veré, este también fueron, el bambú ahí es provisional, porque, no le gusta, vale, y, poner aquí cristal, que, que bueno, este, hostia, este pack de, de desgras, creo que lo uso Stacks, la serie que hizo con Abel, creo, no sé, ahora con el cristal, me ha parecido el mismo, pero no tengo ni idea, la verdad que, hostia, que pe... ahhh, este pack, estaba de, lo tenía de, claro, es verdad, no me acordaba, este pack lo tenía de, voy a poner aquí, aquí sí que tengo que poner, todo de, de piedra, uno, dos, tres, y luego el techo, vale, uno, dos, y tres, vale, uno, dos, y tres, que el uno ya está puesto, uno, tres, ah, bueno, espérate que va otro, va otro, voy a dormir ya, tranquilos, antes de que aparezcan bichos, y tengo que iluminar toda la zona, para que nos hagan, eh, he dejado la puerta abierta, es que, que soy mala, mala, mala persona, para que vengan aquí bichos y me maten, voy a poner ya, unas antorchitas por aquí, aunque sea, unas pocas, mira, mira, es que ves, un creeper, mi espada, aquí, es que no quiero, cagaros un agujero, me queda un toque, me queda un toque, oh, pólvora, eso es pólvora, espérate, si, es pólvora, ves, han salido bichos, aunque bueno, se están quemando, no, no vengas, que si no no te quemas, hombre, tira, 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 una patata, no, es que no, no, no sé, me ha gustado, casi muerto de hambre, he dejado la comida antes haciéndose, vale, voy a quitar esto, a ver lo que, montanas, vale, uy, que pequeña, la casa, que pequeña, uy, no me había dado, bueno, mira, que coño, de momento está bien la casa, porque, que voy a poner, si no, la voy a hacer más grande, y no, no voy a saber ponerla en la casa, así que, de momento, así se queda, arena, carne podrida, no voy a dejar la pólvora pedernal también, a ver aquí, tengo que poner, el hierro, voy a poner ahora de momento, y voy a acabar, voy a, creo que voy a hacer otro piso, pero claro, no tengo, no tengo suficiente, pero, lo voy a hacer igualmente, voy a poner este, y bueno, voy a dejar eso por ahí, a ver si se hace un poco de hierro, y me hago un pico, que apenas se ve esto de aquí, no lo veo yo, vosotros menos aún, porque se ve bastante, peor en YouTube, así que, voy a aprovechar, a ver, y creo que, voy a cerrar por aquí, no, sí, creo que sí, lo voy a dejar, así, que se ve así, o sea, no voy a poner, aquí, aquí no voy a poner, porque creo que se ve más chulo, ahora lo veremos, ah, no, claro, para hacer eso, tendría que ir a una altura por encima, espérate, 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 que esto no va así, espérate, espérate, creo que voy a hacer una cosa, que he visto, que no sé quién lo hizo, pero, me gustó, vale, a ver, espérate, voy a poner, uno aquí, para poder, a ver, esto va así, esto va aquí, vale, ahora sí, ahora sí, es que está, está mirando a ver cómo quedaba, vale, sí, creo que va aquí, este fuera, entonces, lo que tengo que hacer, es poner así, vale, no te caigas, hombre, bueno, aquí, bueno, ya tendremos el primer desafío, cuando acabe la casa, aquí está, me estoy confundiendo, me estoy confundiendo, esto no va así, ahí, esto, ala, venga, fiesta, venga, claro, como los picos, cambia el pico, cambia el pico, vale, y no me he fijado, cuando he empezado a grabar, así que no voy a saber, cuando llevo, voy a poner el cristal, que esto ya se ha grabado, y voy a, voy a cerrar la puerta, por si acaso, que no me fío, que si viene alguien, que primero pique la puerta, vale, realmente solo me va a hacer un pico, no quiero gastarlo, esto me lo voy a dejar encima, esto no, ya lo ordenaré un poco, ya lo ordenaré, más adelante, vale, ya tengo el pico, tengo las semillas por aquí, que la voy a plantar en nada, dentro de nada las plantas, quiero primero ver, si estoy haciendo esto bien, porque no me está gustando, como queda, voy a cerrar, y depende como lo vea, quizá no me gusta como queda, porque está esto descubierto, claro, porque, aquí sí que va, ah, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, qué raro, se le ha hecho algo mal, vale, y ahora sí que aquí, mira cristal, y ya está, a ver, no, vamos a ver, que me estoy liando yo solito, este va afuera, 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 esto ahí se queda, vale, ahora, ahora creo, creo que sí, para que se vea, desde aquí, bueno, de momento, de momento, es que bueno, no queda feo, no queda feo, creo que, no sé si poner por aquí, no sé si poner esto por aquí, dentro, no, lo voy a dejar así, porque no, oye, pues que me gusta, ¿no? que está, bueno, venga, sí, claro que sí, quería cerrar la puerta, tengo que vigilar, con lo que llevo en las manos, porque no, me controlo, así que vamos a, a intentar acabar la casa, por este episodio, mira, ahí me había dejado uno, nada, casa pequeña, ala, como me sobra cristal, pues no, no pongo mal, así que, vamos a ver, que tampoco necesito mucho, pero mira, el azúcar si se come, pues me sirve, oye, que he cortado dos, ahí está, más o menos, pues, no sé, pues, no queda mal, eh, aquí voy a hacer, voy a hacer así, 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 y voy a poner antorchas, aquí, aquí, y por detrás, aquí, ya sabíamos que están en el mismo sitio, pero bueno, más o menos, falta cristal, y me va a faltar arena, o sea, no es que no, no tenga, o sea, me falta, a ver, tengo que quitar de donde la quito, que no quiero que se note, pero bueno, aquí, tampoco se va a notar mucho, aunque, no ponga que tengo que hacer un desafío, para hacer un huerto, lo voy a hacer, porque, no sé, pues, oye, que, un desafío que me pongo yo, pues, hacer un huerto, no se puede hacer algo con la lana, yo creo que ya, 27, no sé, voy a tirar un poco más, por si acaso, ahora, pues ya está, ya no cojo más, porque se me ha roto, oh, mira, me ha quedado bien esto, vaya tela, bueno, vamos a poner, hacerse, más cristal, ahora verás, ahora verás, que me llegará con este, capaz, mira, no, pero, por dos, y, bueno, no sé, pues ha quedado, me gusta, voy a poner antorchas por aquí, algunas cuantas, aunque solo tengo una, no, todo no, a ver, antorchas, antorchas, cuantas, vale, me faltan palos, no quiero hacer muchos, pues tampoco, vale, 21 antorchas, voy a poner antorcha aquí, aquí, más que nada para simétricos, pongo los dos lados, no, mira, y aquí, no, aquí no, porque si no, luego me molestará cuando quiera poner alguna máquina o algo, la cama, la voy a poner, aquí, vale, y más o menos, esto lo pondría por aquí, pero, bueno, es que ahora no quiero romper el baúl, porque si no, se va a salir todo lo que hay dentro, y no quiero, vale, cuero, a ver, tengo cuero, cuero, aparte que necesito hacer libros, lo voy a dejar, lo voy a dejar, aquí está, y a casa, mira, primer logro, casa, a terminar, vale, creo que la veáis desde fuera, no sé, bueno, mira, pues, más o menos, no queda mal, eso es la puerta, no sé si ponerla por fuera, a ver, tengo una hacha, que bueno, que tampoco va mucho más rápido, no importa, aquí, 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 sí, ¿no? mejor, yo creo que sí, queda mejor por fuera, y por aquí se ve así, bueno, sí, voy a dejarlo así, de momento, de momento no me quejo, ¿vale? no, bueno, no me quejo más, voy a dejar aquí tal, ¿qué más dejo? a ver, tengo, voy a hacer una, voy a hacer una espada, voy a hacer una espada, y qué más me puedo hacer con el hierro, es que en contra, ya tengo bastante hierro, no, 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 maldita sea, no, tío, el shift, ala, una, dos, tres, cuatro, cuatro espadas de hierro, hombre, tío, madre de dios, madre de dios, qué burro que soy, voy a llevar clava, ah, bueno, tierra, esto lo voy a dejar entonces, que he hecho, sí, lo he dejado, vaya tela, tío, vaya tela, tantas espadas, ahora para que quiero tantas espadas, vaya tela, vaya tela, recordad que tengo un desafío, que espero ponerlos en la descripción, que es ir al nether, es ir a, ir al nether, ir a, no sé dónde más, o no, encantar cinco cosas diferentes, pues entonces, pues me necesito obsidiana, y como he visto aquí, ah, ves, si no hubiera gastado el hierro, ahora me podría hacer un cubo, coger agua, y hacer obsidiana, ahí, ahí en la mina, pero como soy así de listo, pues he gastado, el hierro, en 20.000 espadas, bueno, así de listo no, pero, ¿qué pasa? me sobra, ¿esto qué es? ¿esto qué es? vale, arenisca, ah, vale, la arena compactada, bueno, bueno, no está mal, a ver, vamos a ver una cosa, que, vale, es que siempre me despisto, llevo ya 20 minutos, pero bueno, pues nada, señores, vamos a matar el kippen, bolche de gaso, mira, ahí cago, bueno, bueno, así que nada, vamos a dejarlo por aquí, no, 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 nada, nada, bueno, vamos a dejarlo por aquí antes de que muera, así que nada, espero que os haya gustado, y me puse un beso dios, adiós.